Mi objetivo es enseñarle a usted esta consola de la forma más amena y amigable posible. No soy quien, pero si usted es un ingeniero de sonido con muchísimos títulos, se reirá de mi video, pero no me importa. Esto es para personas que no saben absolutamente nada de sonido. Entonces vamos a comenzar. Los primeros ocho canales son exactamente iguales, lo cual no me voy a detener a explicar uno por uno. Tenemos una conexión con un micrófono en XLR. En la cual hay que tener cuidado al conectarse y vamos a utilizar este micrófono. Con el fin de hacer la demostración de sonido y cómo se utiliza esta consola. También podemos conectar a esta consola cables de línea. Aquí donde dice Line In 2. Esto nos permitirá poder conectar instrumentos musicales u otros que necesiten una señal adecuada para estos canales. No confundir con esta de Insert, que aquí es donde insertamos cajas de efectos especiales para cada uno de nuestros canales. Nos encontramos la primera perilla que se llama ganancia. Esta es la que regula la entrada y salida de los micrófonos o instrumentos que estemos utilizando. Ya enseguida te voy a enseñar a usarla correctamente. Acá tenemos un botón donde atenuamos frecuencias graves que no necesitamos, como el uso de la P o la B. Esto hace que la voz se escuche más limpia y más agradable a la hora de usted poder hacer la revisión o ajuste del sonido. Recomiendo dejarla presionado en todos los canales, excepto donde se vayan a utilizar graves como bajos, pianos y bombos de batería. Vamos entonces a continuar con los auxiliares. Usualmente yo recomiendo en el máster de los auxiliares dejarlos aquí en U, que eso quiere decir que está en la ganancia del punto adecuado para que usted pueda ingresar la señal con respecto a cada uno de estos controles giratorios. Cada uno de los canales usted le va designando el volumen que necesita el micrófono de cada músico. Estos son los volúmenes que salen a las cajas de los monitores de piso. Estos son los atenuadores. Son exactamente igual que estos de acá abajo, pero aquí los tenemos en forma de perilla. Tenemos básicamente cuatro salidas, cuatro controles por canal, en los cuales más adelante en la sección de salidas te lo voy a explicar. Luego tenemos la sección que a usted más le gusta y más le apasiona, es la ecualización. Aquí donde dice High, aumentamos o disminuimos el volumen de acuerdo a la necesidad que usted tenga del instrumento de la voz, como a usted le guste. Tenemos en Mind un ecualizador semiparamétrico en el cual podemos ajustar de una forma que usted puede guiarse a su oído seleccionando la frecuencia o el sonido que usted desee mejorar o quitar. Por ejemplo, yo le sugiero inicialmente elevar esta perilla que está en color azul. Esta perilla nos indica el nivel de ganancia que seleccionemos con esta otra perilla de frecuencia. Obsérvese que a medida que la voy rotando, va cambiando el sonido. Entonces, lo primero que debes hacer es que un sonido que no te guste, como por ejemplo, personalmente aquí me suena aterrador, de la mitad hacia la izquierda, atenúo esa frecuencia con el fin de lograr el sonido deseado. Vuelvo a ecualizar aquí los agudos con tal de continuar a explicar el proceso. Aquí en bajos, es por si de pronto un instrumento necesita refuerzos de la voz, y esto lo recomiendo restarle ganancia en lugares donde la acústica sea difícil, o aumentarle en instrumentos que lo necesiten. La voz, cuando te piden, por ejemplo, cuerpo, no sugiero mover esta perilla. Simplemente movemos esta perilla, donde seleccionamos una frecuencia grave y le aumentamos volumen. Y obsérvese que mi voz se escucha con cuerpo y más natural, no tan plástica o tan artificial como cuando se mueve con esta perilla. Vamos entonces a hablar de este botón, que es el panorámico. Sirve para enviar el sonido que sale por la consola, tanto al lado derecho como al izquierdo. Obsérvese que esto, cuando hacemos este procedimiento, es bastante divertido, ya que podemos ubicar, ya sea un instrumento musical o lo que sea, hacia el lado izquierdo o derecho, todo esto para crear una imagen del sonido. Sugiero mover cada uno de estos botones, o girar esta perilla, acorde a la posición que se encuentra el músico cuando usted lo esté mirando. Eso sí, úselo con moderación, porque hay personas que están ubicados de forma diferente en el salón, y algunas veces dará la impresión de que unos instrumentos suenan y otros no. Queremos darle gracias a Maki de Colombia, que nos ha facilitado estos equipos que estamos haciendo estos videos de consolas, lo cual te va a servir muchísimo para aprender a manejarlas. También, aparte de los préstamos hacia mí, también ofrece unos beneficios espectaculares para ustedes, y vamos a empezar por Colombia. Hemos escogido a Sonido en Vivo, para regalarles a ustedes más de 100 cupones de descuentos espectaculares, en los cuales usted puede comprar altavoces, interfaces de audio, mezcladoras, entre otras cosas que puedan servir para tu progreso musical. Para ganarse el cupón de descuento, es bien fácil. Lo primero que debes hacer es suscribirte a mi canal, seguir la cuenta de Instagram de Bestial Producciones, y también la cuenta de Instagram de Maki Colombia, y su cuenta en Facebook también, Maki Colombia. Luego, escanea este código QR desde tu celular, o en su defecto, haz clic en el enlace que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario fijado. Cualquiera de esas tres formas, puedes acceder a un formulario, donde vía correo electrónico se te va a regresar un cupón de descuento. Entonces, debes aprovechar esta promoción. Se estarán entregando más de 100 cupones de descuento. Inicialmente, vamos a empezar por Colombia. Si esta iniciativa gusta, vamos a estar mirando con otros distribuidores de otros países. Hemos escogido la tienda física Sonido en Vivo, que es encargada de vender productos Maki, para la entrega de los equipos que usted desea aprovechar con el cupón. Esta se encuentra ubicada acá en la ciudad de Medellín, y se hacen envíos para todo el país. Tenemos entonces, lo más importante, el volumen del canal, el atenuador o fader. Aquí le subimos y le bajamos a nuestro punto. Principalmente le sugiero que la posición inicial lo coloques aquí en U o en otras consolas en 0 decibeles. A partir de este momento, a ti y a todos mis suscriptores, irse a mi Instagram, Bestial Producciones, y ahí encontrarás información exclusiva detrás de cámara de todos los videos, y también las pruebas que hago y realizo para hacer todos mis videos, todos los eventos que realizo en vivo y en directo, y mucha información exclusiva que no está en YouTube. Tenemos este botón de solo. Este solo nos indica la señal que aísla este canal, y hay dos formas. Antes del atenuador, cuando lo dejamos presionado, y esto sirve para alcanzar el nivel deseado. Este botón solo, con el botón presionado, nos indica el nivel alcanzado antes del atenuador o fader. Entonces, esto lo regulamos con la perilla de ganancia. ¿Cuál debe ser el nivel ideal donde aparece la flecha? Aquí en 0. Entonces, mire que ya estamos llegando a 0 y hemos logrado el nivel ideal. Cuando despresionamos este botón, nos aísla este canal para independizarse de los demás y ver qué tal se está oyendo todo este proceso que hemos hecho acá. Entonces, mire, por ejemplo, el panoramizador se siente. Todo lo que hagamos se va a sentir en ese canal, se aísla. Básicamente, para eso funciona. Y tenemos también la salida principal. Voy a quitar esto para no confundir. Aquí tenemos la salida principal que controla el volumen que sale a los altavoces que están ubicados en el público. Es importante presionar cada uno de los canales este botón. Probando sí, es importante que usted lo presione con el fin de que sí llegue la mezcla a los altavoces. Muchas de estas consolas nuevas han suprimido este botón para evitar tantos problemas que han sucedido. Este botón no silencia el canal antes del controlador fader. Pero bueno, mute es para silenciar el... Al presionar este botón mute, a pesar de que no sale por la mezcla principal, nos sigue llegando a nuestros audífonos. Ahora, los canales que encontramos a continuación vienen por pares 9, 10, 11 y 12. Son controlados dos al mismo tiempo por una sección de controles. Aquí podemos insertar puntas grandes que vienen de las controladoras en cada uno de estos. L y R. Si deseamos enviar una fuente monofónica, ya sea un bajo o un piano, podemos colocarlo aquí donde dice L. Y exactamente los mismos controles tenemos en cada uno de estos, exactamente como lo acabamos de explicar con las entradas monofónicas. Como podemos observar, también están las entradas en XLR. Este canal básicamente cumple doble función de ser monofónico y ser estéreo, para que lo tengas en cuenta. Luego, llegamos también acá, exactamente como lo acabamos de explicar con estos dos canales, estos otros canales que encontramos acá. un poco más discretos, pero igualmente son exactamente iguales a estos dos pares que encontramos acá. Y son el canal 13, 14 y 15, 16 con fuentes estéreo también. Así que tenemos cuatro pares de fuentes estéreos en las cuales podemos conectar a la consola. Exactamente se opera de la misma manera como se hacían con los canales que he explicado. Vamos entonces a hablar en este momento de las salidas hacia los monitores que se controlan a través de esta perilla del monitor 1, monitor 2. Y ya vamos a explicar lo que consiste en el monitor 3 y 4. Entonces, tenemos el master, o sea, el volumen que va hacia los altavoces, los atenuadores, y en cada uno de los canales usted selecciona el volumen deseado. Úsese con moderación. Lo mismo vamos a utilizar en el canal número 2, a subirle al auxiliar número 2, en el cual estamos con el master en el 0, con el fin de poderle darle la ganancia que usted necesite. Vamos a hacerlo. Tiene master, pero usted lo puede controlar también de forma independiente. Lo mismo el 4. Estos no tienen master, simplemente se hacen desde la consola de cada uno de los canales sin necesidad de un master. ¿Facilita el trabajo? En gran parte sí. Ok, you can see it's still sparks. Let's try it out. Tenemos una mezcla independiente llamada subgrupos, en la cual enviamos otra señal estéreo a otras fuentes diferentes a la que ya conocemos como master. Para ello, necesitamos subir los niveles máximos o adecuados en U del canal izquierdo y derecho del subgrupo, que el 1 sería L y el 2 sería R. Entonces, también, al mismo tiempo, tenemos que activar el pulsador en el respectivo canal donde deseamos enviar esa mezcla hacia esa salida de subgrupos, como lo estamos aquí haciendo en este momento. También tenemos la opción panorámica, al igual que la salida principal. Exactamente igual los mismos procesos de mute como en la salida master que hemos hablado. También aquí, en esta misma consola, tenemos otras dos salidas de subgrupos, la 3 y la 4. En el cual el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que presionar 3 y 4 con el fin de que salgan los canales. Igualmente, la panoramización y eso sería básicamente el envío de señales hacia otros altavoces o hacia otro tipo de señales que necesitamos agrupar u otra mezcla independiente. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que estos subgrupos no necesariamente deseamos enviar a las salidas. También podemos sumar estas señales a la subida master y esto nos modificará muchísimo la forma en que entendemos esta ganancia. Cuando tenemos estos envíos de subgrupos junto con este envío master más estos botones presionados pasará el siguiente fenómeno que voy a explicar a continuación. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es qué sucedería si le sumamos todas las salidas de subgrupos a su máximo nivel o a su nivel adecuado máximo, por así decirlo. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a observar que el fenómeno es como lo explicaba en otro video el ingeniero Bumper, de que esas señales se sumarán y lo cual modificará la forma en que entendemos la ganancia. Entonces, para el procedimiento presionamos todos los subgrupos disponibles que hemos subido acá en nuestro respectivo canal y luego presionamos estas perillas y obsérvese cómo se incrementa de una forma impresionante el nivel. ¿Qué sucede aquí para poder regular esto? debemos bajarle aquí a la ganancia y esto nos permite tener mucha más salida con un nivel de ganancia inferior, lo cual puede ser una ventaja muy importante a la hora de usar amplificadores o altavoces. Entonces, aquí los hemos explicado. Igualmente, nos funciona un poco extraño debido a que no podemos panoramizar de una forma absoluta y tenemos menos controles para esta elaboración de este proceso. Esta sería la desventaja. Vamos a explicar a continuación lo que sería la entrada de una reproducción de una fuente musical externa por mediante conexiones de cable RCA en la cual R de red lo colocamos en el rojo y la otra en el blanco. Es mi sugerencia para poderlo hacer. Luego, tenemos un control para esta entrada ubicado aquí en tape in, lo cual presionamos y le subimos el volumen adecuado para poder controlar el funcionamiento de esa fuente. Dentro de las características interesantes que tiene esta consola es que cada una de las entradas tiene una salida para que usted utilice un equipo que pueda grabar de forma de multipista. Esto es lo más interesante de esta consola ya que es algo de la vieja escuela. Ya bien día existen consolas digitales que puedas hacer esto sin necesidad de conectar absolutamente nada, sino que la consola hace las programaciones necesarias para que pueda grabarse ya sea en un programa o en una memoria USB o en su defecto una tarjeta. Una sección muy interesante que se llama sala de control en la cual usted puede manejar los audífonos al volumen que usted lo desee. Seleccionamos todas las fuentes que deseamos escuchar. Aquí quita la fuente principal y aquí seleccionamos qué fuente queremos escuchar en nuestros audífonos o monitores de estudio. Aquí también tiene que haber relacionado esta parte de solo con la forma en la cual nosotros visualizamos lo que estamos operando en la sala de control. Sé que me faltó explicar una parte muy importante y es el Phantom Power. Aquí lo puedes activar. Esto es para micrófonos de condensador, cajas directas, pasivas y muchas otras opciones en la cual puedes disfrutar de este voltaje para tus eventos. Bueno, aquí esta consola permite funcionar varios voltajes de acuerdo a la región en la cual usted se encuentre de 100, 120, 240 voltios para que lo tengas en cuenta. Muy importante verificar esto antes de conectar y revisar qué voltaje está llegando en su instalación. Aquí en Colombia por ejemplo en Sonido Profesional se utiliza instalaciones de 220 voltios algunas veces y cuando es en usuario doméstico es 120.